Shalom, shalom, nuevamente aquí hablando de Selem Elohim. Habíamos dicho en los videos anteriores, para tener una continuidad, que Elohim aparecía en Bereshit 1 32 veces y que ese número tenía correlación a la palabra Leb, que significa corazón en hebreo, en la numerología sagrada que conocemos como Gematria, que no es otra cosa que el contar el valor de las letras del alefbet o alefato hebreo. Por lo tanto le decimos numerología sagrada porque no es más que el valor numérico de las letras sagradas. Esta expresión manifiesta en lo físico aquí en la tierra de la voz de HaKadosh Baruj Hu. El Selem Elohim, que es el tema a imagen de Dios, y que comentábamos que se le puso el nombre Dios a raíz de tratar de hacer una traducción, pero que Elohim, según algún sabio del pueblo de Israel, ha dicho que debería traducirse como el Todopoderoso y que está escrito 32 veces en Bereshit, en el capítulo 1 de Génesis, y que no aparece otro nombre de él, que por cierto es un plural. Así que hay mucha tela que cortar y muchos comentarios que podemos encontrar dentro de los sabios del pueblo de Israel en relación al nombre que tiene que ver con nuestra tecelen, con nuestra imagen. Y ese es el punto realmente. Voy a tratar de avanzar, como les he dicho, he tomado notas sobre un artículo de Aish Latino y que no pretendo en ningún momento ocupar, usurpar el lugar de los sabios del pueblo de Israel. Y decíamos que en verdad podíamos hacer una relación entre corazón, que son los que tienen los latidos de nuestro corazón, con el poder de él. Pero ¿cómo veíamos esto en cuanto a la imagen? Pues es porque a perpetuidad, constantemente, sin tiempo, él está constantemente proveyéndonos a nosotros el poder de ser imagen de Elohim, del rol que Elohim ocupa en las Sagradas Escrituras en Bereshit 1. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo vamos a compararnos? ¿Cómo vamos a tener el poder de él? Pues esto era lo que les quería leer, porque dice lo siguiente. Todo el mundo está familiarizado con la idea que el hombre fue creado a imagen de Dios. Sin embargo, la Torah es más específica porque no es Dios en general a quien el hombre se parece, sino a Dios en su rol de Elohim. En otras palabras, al ser creados como Selem Elohim, imagen de lo que le llamamos Dios, pero en verdad se debe decir correctamente Elohim, de alguna manera formamos parte en la provisión del continuo flujo de energía sustentadora que Elohim provee a la creación. Recordemos que él es la fuente. Siempre voy a decir algo que dijo el salmista. En tu luz vemos la luz. Y esa luz de él, en la que vemos nuestra luz, es porque él es la fuente y nosotros somos vasijas que tenemos la capacidad de reflejar su luz. Esto es de manera un comentario muy personal para poder continuar leyendo lo que leí y lo que les leo de Aish Latina. Dios ha puesto en manos, en las manos de la humanidad, la llave que regula el flujo de poder de Elohim en el universo. ¿Qué rol podría jugar el hombre en el flujo de este poder exclusivamente divino? El hombre es Selem Elohim, porque Dios ha puesto en sus manos la llave que regula el flujo del poder de Elohim, simple y sencillamente porque es Selem Elohim. Esa imagen, es como que nos diera su nombre en ese momento, sus atributos a la hora de la creación. Esto es muy profundo. Por eso los sabios de Israel y todos los aprendices de Torah, a través de los muchos siglos que tienen de estar aprendiendo, enseñando Torah, nos dicen algo sobre dos misterios de la Torah, que en verdad la Torah es Tanaj, en otro momento se los voy a volver a explicar, y todos los libros sagrados, que entre ellos está la Mishnah, y está el Talmud, la Gemara, y otros libros que estudian los Sots, como el Soha HaKadosh. Lo que quería comentarles era que esa imagen en la cual nosotros fuimos hechos en principio tiene el poder de recibir el flujo divino de Él para que nosotros seamos como Él. y dice humanidad. Eso quiere decir que no hace excepción a nadie de poder ser como Él. Pero también es cierto que necesitamos el conocimiento de Él, de lo alto, de las letras, de las letras de la Lefbet, de las letras de la Torah, y del estudio que los sabios de Israel han hecho a través de muchos siglos para traernos la luz y revelar mucho de lo que esta luz que le llamamos lámpara a nuestros pies, que es la palabra sagrada para que nuestro pie no tropiece. Continúo leyendo. Pese a que el hombre no puede producir el poder, es decir, no nos confundamos de que Él es la fuente de poder, nosotros no podemos producir poder. Podemos producir energía eléctrica y traer luz a los diferentes lugares, pero el poder de Él como fuente es de Él. Nosotros podemos ser simplemente unas vasijas o unas tuberías o un canal de tal luz, de tal poder, por eso habla de ser flujo del poder. Pese a que el hombre no puede producir el poder, sí puede incluir en su cantidad, intensidad y brillo. De nosotros depende la cantidad de luz que emanemos, la intensidad que esta luz dé y el brillo que nosotros demos de la luz de Él al tener precisamente la Torah dentro de nosotros y poderla enseñar o mejor dicho aprender en este caso porque a la medida que la aprendemos estamos recibiendo y por tanto esta palabra que es sagrada nos santifica. Por medio de su influencia el mundo puede estar lleno de energía divina o cubierto por un estado de sombría oscuridad. Ahí estaríamos hablando de lo que se llama libre alberdrío y me pasé de cinco minutos tengo nueve minutos y veintidós minutos. Voy a terminar. Por medio de su influencia el mundo puede estar lleno de energía divina o cubierto por un estado de sombría oscuridad. En nuestra relación con Dios el hombre no hace resumen de todo lo que conocemos sino que es la fuente. Vuelvo a repetir al salmista Tú eres la fuente de la vida y en tu luz vemos la luz. Amén. Shalom, shalom. Continúo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!